Ok, mira, vamos a chequear que por dentro hay, que por dentro es el... Pero ella tiene caderas reales, yo me las tuve que poner. Ay no, que van a decir la gente que soy una mamá desobligada, desobligada. En tres semanas, chicas, yo no me senté, no me senté, no me senté. Las pestañas que estoy usando son las que me mandó mi bella Betty, de este chavo que tiene su... Buenos días, buenos días por la mañana, feliz juevesito, espero que tengan un bonito jueves. Ay chicas, les cuento que extraño a mi bebé, apenas se fue ayer y ya lo estoy extrañando. También, ¿qué creen? Me levanté tarde, llegamos 10 minutos tarde a la escuela, sí, lo tengo que admitir chicas, me quedé dormida. Me quedé dormida, no, me quedé dormida chicas, de verdad que ahorita ya está siendo súper melo, queda frío afuera y arriba en mi casa el calentón pues no alcanza hasta arriba, aparte que no lo hemos prendido. Entonces estaba súper frío y luego tenía una cobijita de esas, ay pero bien calientitas chicas, toda la noche. Y luego se durmió mi bebé Gael conmigo, entonces nos abrazamos y de verdad que se me fue, o sea, cuando yo estoy bien a gusto dormida, batallo para que me levanten porque cuando yo estoy a gusto con frío, no me levanto. Y sonaba la alarma y sonaba la alarma y sonaba la alarma y la apagaba y la apagaba y la seguía apagando. Yo sabía que era algo muy malo, pero lo seguía haciendo chicas, los mitos. Entonces, ¿qué creen que ahorita me acabo de, y se me olvidó grabar esto, pero me acabo de comer, me hice unos huevitos con jamón, unos huevitos con jamón, me tomé mi té del día, estoy haciendo mis huevitos, un té y una botella de agua completa para que me llenara, sí comí una tortilla, pero fue de, no es de maíz, es de harina, una tortilla de harina para que me llenara, chica, y me comí una mitad de aguacate. Ahorita voy a hacer unos ejercicios aquí en mi casa, chicas, porque estoy haciendo unos ejercicios para la pompa, porque les voy a decir que yo sé, no he bajado demasiado, pero, este, sí he bajado, pues miren, yo estaba como en un platoon, un platoon, 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 ¿cómo se llame? No sé, la chingada, no sé cómo se llama, pero no bajaba, no bajaba de peso, no bajaba, no bajaba de peso. Bueno, por fin bajé, pesé el sábado, y el sábado pesaba 165, 167, que es algo guau para mí, chicas, porque no bajaba de los 175. Entonces, yo sé, no sé por qué razón mi cara no quiere bajar de peso, yo creo que tengo mucho cachete, no lo sé. Pero no he ido al gym, todo ha sido por el cambio de mi comida, o sea, tomar mucha agua, yo creo que esa es la key para adelgazar, yo creo que tomar bastante agua, yo tomo bastante agua, y sí como, pero no como demasiado, después de cierta hora ya no como. Pero sí me doy mis gustitos, créanme. Entonces, yo sé que tal vez por eso tampoco bajaba así suplemente, pero como les comentaba, pero yo notaba que ya estaba bajando de mi estómago, o sea, me subía la pesa, y estaba bajando, y yo estaba así como que, ay, que guau, no lo contaba porque no quería que se me quemara. Pero la razón por qué se las cuento, chicas, es por lo siguiente, porque noté, ay, me voy a picar, me voy a sacar un ojo, y entonces sí lo van a ver en vivo y en color. Ay, es que traigo mi teléfono, no puedo, tengo que descansar la mano y no puedo descansar. Pero bueno, ahora vamos a ver si con esto puedo. No, no puedo. Bueno. Entonces, chicas, la razón por qué les estoy contando es por lo siguiente. Cuando tú tienes un transfer en los glúteos de grasa, estas células están vivas en el, cuando te las insertan, están vivas, son células vivas, y entonces por más, más presión que tú le pongas a tus pompis, por eso te dicen que no te puedes sentar en tres semanas, no te puedes sentar en tres semanas. Yo, chicas, yo no me senté, no me senté, no me senté, no me senté para nada, para nada, para nada. O sea, de vez en cuando les decía, sí, me sentaba y me dolían, entonces no, ni siquiera dormía boca arriba, boca abajo, boca abajo. Este, te duele, tienes una sensación, pero les voy a hacer un vlog, videíto, mejor dicho, un videíto de toda mi experiencia, les voy a poner mis fotos de cuando salí de la cirugía, este, mi procedimiento, a los tres meses, y así que tengo todo eso guardado. Ya dejé un poquito, ya, no, no hay mucho, no tengo mucho, la verdad, porque, pues no, no, la verdad. O sea, pero, entonces te tienes que cuidar demasiado. Si te tienes que cuidar demasiado, yo no le ponía presión a mis pompas, yo para nada, yo lo que más quería es que se, yo sabía de antemano que se iban a morir las células, pero yo no quería que se murieran tantas, o sea, tienen, creo que tienen un periodo de tres semanas para morirse. Las que sobrevivieron en tres semanas son las que se te iban a quedar. Como tal, como todo tipo de células, chicas, es grasa. ¿Y qué pasa cuando haces ejercicio? Cuando le metes duro al cardio, cuando estás bajando, lo primero, pues, bajas la grasa, ¿no? Bajas la grasa, ¿no? Empiezas a bajar de grasa, y yo noté, chica, que en estas dos semanas, tres semanas, que estoy bajando de peso, y no demasiado, como les repito, porque muchos van a decir, no, ni siquiera te ves que has bajado, pero he bajado, este, suficiente. Yo se los digo porque si no hubiera bajado, no les hubiera contado esto, esta parte de mí, pero sí bajé de peso, y noté, chicas, noté. Noté que también con eso se me están bajando las pompas. Entonces, yo no quiero que se me bajen las pompas. ¿Qué tengo que hacer? Que tengo que hacer puro ejercicio de pompas. Y ayer fue mi primer día haciendo ejercicio de pompa. Ay, Dios santo, el día de hoy no aguanto las piernas. Es de, es para los glúteos, es para la pierna, y la verdad, ¿cómo no cuidarme las pompas, chicas? Sí, esa es la razón por la que yo fui a Miami, esa es la razón por la cual yo me sometí a esta cirugía dolorosa, por mis glúteos, porque quería que mis glúteos y mis caderas crecieran. Entonces, si yo le sigo metiendo duro al jean, ¿verdad? Y no hago ejercicio para las pompas, chicas, ¿qué va a pasar? Que esa grasa se me va a estar cayendo. Esa grasa de las pompas se me va a estar cayendo. ¿Qué más quisiera yo que se me salieran de la espalda, del estómago? Pero ahorita yo estoy notando que se me están saliendo de las pompas. Entonces, yo no quiero eso, chicas, y entonces tengo que meterle duro a los ejercicios de la pompa. Ah, eso sí, eso es lo que estoy haciendo. Ayer lo hice en la tarde, pero dije, no, lo voy a hacer el día de hoy, en la mañana, para que ya terminando de hacer eso, me meta a bañar, y pues me arregle, porque les quiero hacer ese videito que les dije que, del BBL. Ah, pero sí, extrañando a mi bebé, yo sé que lo tengo que dejar partir, chicas, yo sé, pero, pero pues sí estoy preocupada, digo, ay, porque él todo el día no me extraña, todo el día puede andar para arriba, para abajo, todo el día es un niño, todo el día él puede ser un niño muy activo, muy, muy así, que ni siquiera se acuerde de su madre, la verdad, pero la noche es cuando le llega la tristeza, y yo nada más estoy así como, como en la noche, yo estaba así como que, ay, pobre de mi hijo, que estará haciendo, que estará pensando, que estará sintiendo, o sea, mil, mil cosas, yo estoy pensando por mi cabeza, entonces, este, pues sí, eso me preocupa, pero pues estoy muy tranquila, porque sé que fue con el, Ali, la, la hija de mi hermana Karen, entonces yo sé que ahí se están haciendo, se, compañía, o sea, se sienten como que hay alguien de mi familia, y, y pues ahí, sí, ahí están, ah, chicas, y chicos, pues me voy a poner a hacer ejercicio, para que, me crezcan estas pompas, no, y bueno, mis chicas, este, ya son las 12, 15, de la tarde, me acabo de salir de bañar, como pueden ver, miren, todo mojado, dejo que se me seque poquito, porque si no dejo que se me seque poquito, se me cae, parece espagueti, y mi pelo, pero me voy a dar una maquilladita, chicas, me voy a dar una maquilladita, porque, bueno, no que no estemos bellas, somos bellas naturales, y más enseñando mis pecas, ¿no? mi hijo la otra dice, mamá, yo no sabía que tenías pecas, ¿sí ven? todas estas que están aquí, muchachas, todas estas, estas, estas de la nariz, toda esta, todo esto, son pecas, o sea, esto no, esto no son pecas, pero todo lo que tengo aquí arriba, chicas, son pecas, todo, la nariz, y esto, estoy llena de pecas, y es que, el papá de mi mamá, en paz descanse, él tenía pecas, él era pecoso, nunca tuve, este, el gusto, o el honor, o no sé cómo se diga, pero nunca lo conocí, nunca, jamás lo conocí, no lo conocí, y, pero siempre hablaban de él, siempre hablaban de él, entonces, sé que él tenía pecas, mi mamá me lo contaba, pero déjenme arreglar, déjenme una arregladita, porque miren, ah, miren, aquí ya tengo la luz, ya lista, el sillón, ya lista para darme una maquilladita, y este, porque, ahorita se va el día, y tenemos que dar, bueno, chicas, ya no les grabé, pero miren, ya me hice el maquillaje, les voy a hacer, les voy a estar contando, de las sombras que me hice, que de verdad, me gustaron, y no me gustaron, son nuevas, las acabo de comprar, pero, este, ya me voy por los niños, porque si no, se me hace tarde, chicas, no sé, aquí se ve mejor, no, porque la luz de, ay, disculpen el sonido de mi carro, pero, espero que puedan ver este, este maquillaje que yo me hice, algo rápido, pero, mis ojos, si miren, las pestañas que estoy usando, son las que me mandó mi bella Betty, de, este chavo, que, que tiene su, canal de YouTube, y también tiene su línea de pestañas, su línea de joyería, y su línea de maquillaje, como de paletas, lipsticks, y todo eso, de verdad, les voy a poner aquí abajito, la link, de su, de su canal, y de su perfil de Facebook, que la pueden ordenar, de verdad, les voy rapidito, rapidito, antes de que me vaya, pero sí, antes de que se me olvide, porque siempre cuando llego a la casa, ya se me olvida todo, pero, estas pestañas, chicas, miren, estas pestañas, chicas, no están, gruesas, yo hasta pensé que no iban a estar grandes, porque, no se ven tan grandes, tan largas, en la cajita que viene, no se ven largas, entonces, yo dije, ay, a lo mejor, a lo mejor que no estén, largas, y que, y ustedes saben, a mí me gustan las, las pestañas largas, pero, ¿qué creen? que miren, sí están largas, están como perfectamente, porque, no me tapan todo el ojo, pero, sí se ven, grandes, se ven largas, entonces, me gustaron, no están pesadas, para nada, apenas tengo como, media hora con ellas, no puedo decirles, si me arden los ojos, o no me arden, pero, al ratito, chicas, yo les dejo saber, si se me hicieron, pesadas, si me hicieron, los ojos rojos, y cualquier cosa, también les voy a hablar, de estas, glitters, que me puse, que están súper padres, para las personas, que no saben usar, así como, el glitter, suelto, se dice suelto, entonces, les voy a estar hablando, de eso, que chicas, bueno, ya me voy a, ay, como se llama, si te la li, o Oreo Perfection, si, todas vinimos aquí, a comer, una nievecita, y que creen, no me di cuenta, y Gael, se quitó los zapatos, adentro de la camioneta, ay no, que van a decir la gente, que soy una mamá, desobligada, desobligada, vea, desobligada, es ok, una, se, no, 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 me veo, miren chicas, no, me gusta salir en los videos de Mari, porque, se me ve mucho la lonja, y ella como ya tiene su cuerpo, ay, ay, pero ella tiene caderas, reales, yo me las tuve que poner, ay, Nancy, Karen, tú no, como te edito, no, ni siquiera sales de mis videos, lo poco que sales, y siempre me dice, no me grabes, no me grabes, no me grabes, y tengo que parar, buenas tardes mis bellas y mis guapos, feliz, feliz juevesito, estoy haciendo este video muy rapidito, muy rapidito, para poder felicitar a mi bella, mi bella, blanquita, Elizabeth Pichardo, te mando un besote, este día tan especial, espero que te la pases, súper, 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 con tus seres queridos, que te apapache tu esposo, de verdad, que te deseo un bonito, feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos más, que Diosito te bendiga, y que te la pases padre, con tus hijas, y con tu esposo, y te queremos, mucho, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, y les cuento, que mi hija, entró al coro de la iglesia, hoy fue el primer día, de verdad mija, y le gustó, te gustó, si, lo que pasa, es que está en español, todo, entonces, imagínense, pero ella no le gusta, cualquier, le gusta la, benoful, benoful, pero maybe, we can take her, like, some treats, maybe, que le guste, ah, vamos a ver, déjame ver, si, son como estas, pero esta es otra marca, esta no le gusta a ella, no, dice, benoful, benoful, bueno, aquí estamos buscando, la de natalie, la comida de chiquita, a ver si la encontramos, vamos a buscarla, no, tampoco, esta también es de perros, ah, quiero terminar de decirles, entonces entró a coro, chicas, y es algo, una experiencia súper nueva, porque, este, es en español, se va a aprender mucho, mucho, mucho español, mi niña, y creo que estamos convenciendo a Hanin, que se meta, vamos a convencer a Hanin, que se meta, para que, este, ya se acompañen, y, es mandatorio que vayamos a misa, a las seis de la tarde, todos los jueves, entonces, ahora sí que vamos a estar de pleno, de plano, adentro de la iglesia, pero es por un buen, yo creo que mi abuelita, espérame un momentito, mi amor, yo creo que mi abuelita, está muy, muy contenta, de que, por fin, vamos a misa, este, porque ella siempre, vayan a misa, vayan a misa, hija, vayan a misa, y nunca íbamos, ¿me entiendes? entonces, yo creo que ahorita, está arriba, muy contenta, muy feliz, de vernos en misa, verdad, todas, pero esto no es hija, tiene que ser, beniful, beniful, si, y la serie es como esta, dice, son diferentes marcas, obvio que si tienen, que es una, marca muy famosa, de perros, mira esto, no le gustara esto, ahorita, ok chicas, pues las dejo ahorita, en lo que compro, la comida, y nos vamos, miren estos, tengo dos perros, dos perritos, no juegues con eso, mi amor, dicen que les gusta, el olor de los, de la comida, croquetas chicas, porque, porque sabes que, de repente, huele como chocolate, por eso te gusta, Natalie, ¿no, Natalie? ¿cuáles llevamos, a ver qué calentas, aunque dicen, mini assorted, mini, neuter, es que creo que, nunca le han dado, de este tipo, y me da miedo, Natalie, esto huele feo, creo que tampoco, nunca ha sido de, de bones, ella, a chiquita, la consentían mucho, la consentían mucho, pero es que, luego se me pone mala, de la panza, I found, I found Cody's mom, Cody's mom, who's that, someone called, your mom's a pig, yeah, you know how, what's in there, oh, muchisimas cosas, you know how, like, like, because your mom is fat, oh, miren, miren ese, turkey, miren ese, isn't that turkey, cute, ah, las encontramos, yay, las encontramos, ajá, pero ya no come croquetas, y estas me gustan, porque estas son chiquitas, mira, ok, Natalie, llévale dos de esas, dos de las anaranjadas, que le gustan a ella, y le voy a llevar, esta cajita, para que lo pruebe, a ver si le gusta, ok, chicas, quieren ver lo que le compramos a chiquita, miren lo que le compramos a la chiquita, un suetercito, porque en estos fríos, ay, si, se me cayó la uña, muchachos, en estos fríos, se necesitan, un suetercito, para que salga afuera, a caminar, este, porque ya en estos fríos, pues se necesita un suetercito, le compramos este, miren que bonito, miren que bonito, y, con su gorrita, es que estaban en especial, chicas, estaban, no me salió a esto, me salieron a 15 dólares, y esta, yo sé, yo calenté las legal, y esta me salió, creo que a 5 dólares, entonces, super bonitas, igual le compramos, y, esta, se la compramos, también le compré, este, chicas, ya que, el veterinario, me dijo que, que, que es muy importante, que le limpiemos los dientes, entonces, le compré esta, esta se hace, se echa, se echan unas gotitas en el agua, y, se le limpia su, sus dientes, igual también compramos esto, es que parece que, fresita, es nuestra bebé chiquita, y, le compré estas, estas como croquetas, este, como treats, que se le dan, y, la verdad que no sé si se le da o no, yo sé que antes no comía, pero, le voy a dar uno, para ver si le gustan, y si le gustan, pues muy bien, si no, pues entonces, se lo quito, pero sí, y también pusimos con la, la comida de, de fresita, porque ya no tenía comida, y le he estado dando, le he estado dando, le he estado dando, lechuga, y, cilantro, que tenía por ahí, tenía cilantro, lechuga, le he estado dando eso, pero, yo sé que ella, quiere y se llena más, con su comida, entonces, sí chicas, eso es lo que hice, ahorita ya me voy a poner, a cocinar chicas, porque no he cocinado, bueno, tengo la carne ya marinada, le voy a estar dando, su latita, de, de comida, y esta me, me gustan, porque son muy, muy fáciles, de como abrir, y echársela, porque es como la porción, que ella come, porque usualmente, le doy de esta, porque esto es lo que le daba, mi abuelita, y mi tío Alex, pero igual, le daban como la mitad, entonces yo digo, pero a lo mejor no sé José, bueno, voy a probar, voy a probar esto, ok, voy a, no huyo, voy a tratarle, a ver si le gustan, y si le gusta, pues, veo y, voy a ver, este, si esto es mucho, o poquito, a ver como nos va, déjenme ponerlos aquí, oh, but like, some of them are like, a little crazy, like, like they're not together, es turnos happening, ok, ok, 2, das, mira, lo bacterial, lo genetico, fácil que Ok, pues voy a ver si le gusta Nada más se la voy a calentar porque a ella le gusta calentita Su comida le gusta calentita Así la acostumbró mi abuelita Déjenme calentarla y las voy a ratar Ok chicas, les voy a decir como yo hago mi arroz Y este es bien, bien, bien fácil Y tienen que seguir exactamente como yo se los estoy poniendo aquí Para que les quede bien el arroz, ok Yo uso este, este arroz Me gusta, yo no lo lavo, yo no lo enjuago chicas Porque a mí nunca me ha quedado Si lo lavo, no me queda Entonces yo no sé por qué, no sé qué contiene, no sé Pero lo que básicamente voy a hacer esto Voy a echarle una taza de arroz Una, 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 o sea hasta acá, ok Déjenme enseñarles Ok, pues básicamente Yo la voy a llenar chicas, todita Lo que viene siendo hasta el tope Hasta el tope Todavía le falta Agárrense su tacita Y Ups Hasta que le hagas así y se haga hecho Ok Ya estoy como Creo que ya Ahí está Se nos enfocaba Bueno, es esto Esto es aparte, esto es lo que vamos a usar Yo le corto zanahorias Y Le corto Dos chilitos Como ahorita les voy a decir para que lo uso Pero bueno, vamos a esto primero Es muy importante Si lo quieres hacer Este es arroz blanco chicas Ya me agarré las Las greñas dirían Mi mamá Si lo quieres hacer blanco chicas Es importante que le tengas En fuego alto Porque quieres que se Que se Que se dore Pero que no se dore al color Oscuro Como para hacer El La naranja 12 Saben cual, verdad Chicas Entonces Este Vamos a esperar a que esté caliente El aceite Y bueno Mientras que el aceite esté caliente Chicas Voy a hacer esto Porque No quiero estar apagando la cámara Y prendiéndolo Yo voy a Déjenme mejorar esta Tablita Ok Yo voy a cortar mis zanahorias En lo que Está caliente esto Ay, no les enseñé mis Cuchillos chicas Que compré Pero bueno Yo lo corto en pedacitos Y no le echo mucho Porque la verdad Que a mis hijos No les gusta No les gusta No les gusta No les gusta Bueno Y como vamos a ver A ver si ya está caliente Vamos a echar Uno Se ven como Está durando Para O sea Que subilo Un poquito más Yo ya lo estoy sintiendo Solo voy a echar Mi Toda No que lo haga Mojado chicas No es que Lavé La taza Y es por eso Que se ve así Pero Bueno Vamos a enjuagarlo Y recuerden Que Es bien importante Que por cada Tanto de taza Tú le eches Dos de estas O para Todo ese arroz Yo le voy a tener que echar Dos de estas Y Si tienes tú Un Como un shot glass Un Un vasito De shot También Se lo vas a echar Se lo vas a dejar aparte Ok Ese es muy aparte Ok Ese es muy aparte Ok Yo como no tengo Un vasito de shot Yo uso este Que yo ya Lo A ver si se ve Yo ya lo alineé Estos son dos onzas Pero yo ya lo Marqué Hasta donde Necesito que llenarlo De agua Este está súper limpio Muchachas Nunca lo he usado Este está limpio Eso es lo que hice Le hice Porque no tengo Un vaso de shot Porque el que tengo Está usando Mi flaquita Entonces no Se lo puedo quitar Pero Si Le medí Y me da Hasta aquí Chicas Entonces Hay que moverle Hay que moverle Hay que moverle Recuerden Hay que moverle Que se nos dore Pero No completamente Chicas No completamente Ok Chicas Se recuerdan Este es un cuarto De cebolla Es una cebolla Cortada En cuatro pedazos Y solo un pedacito De esos cuatro Yo se los echo Con un ajo Y Una Taza de agua Esa es una Recuerden que Necesitamos dos So Ay chicas No puedo usar el teléfono Bueno Una Y ahorita Le echo la otra Bueno chicas Ya casi Casi Se me Se me Coce Entonces yo aquí Ya lo hago Con todo y eso Yo aquí También Doro Lo que viene Haciendo Un ratito Nada más Nada más Poquito Nada más Poquito Ok Ya le eché Sus dos Tazas Estas tazas Iguales Dos aquí Ok Ahora lo voy a moler Y chicas No sé si pueden ver Pero ya El A ver Es que si no Lo estoy tapando Yo la luz A lo mejor Pero el arroz Ya cambió De color Ya está Un poquito Más Más Al Al Cafecito Que Que lo regular Entonces Aquí es cuando Le cambiamos Le echamos El Caldo De Cebolla Con ajo Aquí es En este Colorcito Creo Cuando ya empiezas A ver como Pedazos Doraditos Como Granitos Dorados Entonces ya Se necesita Que ya Y como ven Chicas Es la mitad La media Cuchara De Pues sopera Eso se la echo Ok Y la vamos a probar La mixeamos Recuerden En la licuadora Yo no le eché Nada de sal Yo toda la sal Me espero Echársela Aquí chicas Porque Porque No sé A mi me gusta Echársela aquí Ok Eso vamos A probar Pero no las puedo Tener Entonces Y bueno chicas Si tuve que usar Toda una cuchara De sal Y ahorita Les voy a enseñar Para que necesitas Este de agüita Ok Ahorita les enseño Entonces Estos también Se los he hecho Chicas Adentro Para que le de un sabor Simplemente Que le hago Un hoyito Por aquí Y un hoyito Por acá Para que Así miren ¿Por qué le de un sabor a sí mismo se los he hecho? Nada más le quito Nada más le quito la colita Y se lo he hecho Ok chicas Como ya hervió Perdió agua Evaporeó Evaporó Entonces Esto es para esto Le echas Una onza Lo mueves Por última vez Porque esto ya es la última vez Ya lo probaste De sal Y todo Y toda la onda Ok Entonces Lo tapas Y Le bajas Les voy a enseñar Hasta donde Hasta casi donde no se vea Eso es lo más bajo Eso es lo más bajo Hasta allí Lo dejas Y bueno chicas Aquí ya tenía Una carne Que mariné Desde Antier Antier la mariné Y Es Arrachera Eso la voy a poner aquí Porque no quería salir a mi asador No No lo prendí ni nada Entonces lo voy a hacer aquí Y voy a hacerlo acá Vamos a ver en cuál se hace mejor Esta es mi primera vez Que lo hago aquí adentro De la arrachera Eso vamos a ver Cómo nos sale chicas ¿Eh? ¿Verdad chicas? Sí se está cocinando aquí Entonces ya pasaron Veinte minutos Chicas Lo que voy a hacer Es con el arroz Lo voy a abrir ¿Eh? Mira Vamos a chequear Que por dentro Hay Que por dentro Este Cocinado Lo que tenemos que hacer Es chequear el de adentro Para ver si no está duro Si está duro Se dice que todos Están duros Chicas Déjenme ver Ah Y todavía está durito De abajo Entonces de hecho No Se tenía que chequear Hasta media hora Pero yo lo chequeé antes So Está bien Fueron aquí Dale vuelta A nuestros ojos Bueno chicas Bien sabe cómo me quedó Pero Lo logré Si la perneta Está más Quemadita Que nada Pero Sé que está bien Bien Cocinada Bien ¡Suscríbete!